Mi amor, y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti agravan mi soledad A veces estaba justo de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo de mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Y espero que tú escuches esta canción Dondequiera que te encuentres espero que tú Al escúchela te acuerdes de mí No me acuerdo de ti No me acuerdo de ti No me acuerdo de ti